Mira si estoy loco Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirlo de una vez ¿Cómo puedes tú ser libre? Mientras yo estoy preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Preso Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Mira si estoy tonto de verdad Que pienso que si obras mal Es culpa mía Mira si me has hecho no ser yo En lugar de hacerte daño Te protejo Vamos a decirnos la verdad Si te pudiera borrar Te borraría Vamos a decirlo de una vez Tú me tratas como quieres Porque yo estoy preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Preso Preso Abrazando tus cadenas Estás condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Preso Preso De la cárcel de tus besos Preso De tu forma de hacer eso Preso Vamos a decirlo de una vez Preso Álvaro Álvaro Rock Díselo Free Mientras yo Estoy preso Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Preso, preso, mi amor Preso, preso, mi amor